Empezamos con la información, un joven de 20 años murió tras recibir una bala en la frente por parte de uno de sus compañeros de aula, esto en Atacunga. Un informe con nuestro corresponsal Patricio Viera. Hasta la morgue de Atacunga llegó el cuerpo de Rubén Suntaxi de 20 años, oriundo de Quito, quien falleció después de recibir un tiro en la frente. Ney Jiménez, comandante encargado de policía en Cotopaxi, indicó que la víctima estaba alivando en un departamento junto a otras tres personas. En el momento en que ocurrió la tragedia. Han estado embriagándose en horas de la madrugada, hubo la detonación de esta arma de fuego. Explicó además que todos eran estudiantes que habían llegado a Atacunga para obtener el título de tecnólogos en aviones en una institución superior. Hubo dos personas detenidas, las cuales el fiscal les tomó la versión y mandó en libertad, pero el autor material del hecho hasta el momento no se encuentra y sigue. Por motivos de seguridad, no se dio a conocer el tipo de arma. El fiscal Rafael Quispe señaló que el responsable de esta muerte ya fue identificado. Esta persona es de Esmeraldas, entonces la policía está realizando todas las diligencias pertinentes para dar con la ubicación de este señor. De ser encontrado culpable, el acusado deberá enfrentar una pena por asesinato de 19 años de prisión.